¿Usted estuvo conversando con el senador Larrañaga durante el fin de semana? El senador dice que tiene la intuición de que usted renunciaría si se aprobara el proyecto interpretativo de ley de caducidad. ¿Es así? No, es la intuición que él se conformó. Lo expresa muy bien Larrañaga. Larrañaga no miente. Dice que a él le quedó esa impresión de que yo... la impresión de que si la ley de caducidad finalmente se vota, yo analizaría una posible renuncia. Pero este tema, vamos a ser muy claros, ya quedó absolutamente descartado porque también hemos dicho durante 10 días de que cualquier eventual opinión que tuviésemos sobre este tema pasaba por el filtro del presidente. El presidente ayer habló muy claro y fue muy explícito y por lo tanto no hay temas a discutir. ¿Y después del presidente todo? Lo dijimos desde hace 10 días. Por lo tanto, independientemente de las opiniones que uno pudiese tener, el presidente habló con mucha claridad, fue extremadamente expresivo en lo que dijo y por lo tanto ese escenario ya no está presente.